Hola amigos, aquí me veis, con este alga de nori maravillosa, que todos conocemos ya en la cocina japonesa, y diréis, ¿qué va a hacer con este pliego de alga tan grande? Pues muy fácil, unos rollitos, unos maravillosos makisuzis, ya lo veréis, mirad, el alga de nori, enorme, ¿no? Mirad, pues muy fácil, lo cortamos por el medio, para llegar a ser el makisuzi que tanto nos gusta. Se puede cortado con un cuchillo, también se puede con una tijerita, y si el alga está crujiente con las manos, o sea, parece papel, ¿lo veis? Es un papelito de alga. Para hacer esto maravilloso makisuzis, pues necesitamos, como no, una esterilla, ¿eh? Una esterilla, hoy en día se vende en todas las tiendas de productos orientales, ¿eh? Incluso los grandes almacenes, las he visto yo. Ah, un consejillo, de acá estamos la esterilla. Hay esterillas que son totalmente redonditas, ¿eh? Esta, veréis que tiene esta parte redonda, ¿eh? Y esta parte plana. Comprar siempre esta. ¿Por qué? Porque luego a la hora de elaborar el formato, sobre todo a la hora de darle forma, mucho más cómodo, mucho mejor, ¿eh? Mirad, ingredientes, pues tengo mi atuncito, mi salmón, tengo un rábano amarillo y tengo un pepino. Bueno, otro consejito, pepino, si pueden ser pepinos de origen tipo holandés o similar, mejor, porque no tenga demasiado sabor, inunde de sabores el arga, el ejercito arga de nori, ¿eh? Que lo disfruten es disfrutar del sabor del arga. Mirad, vamos a coger un poquito de arroz, que tengo un arroz maravilloso elaborado, ¿eh? Ya cocido, arroz de sushi. Pues, ¿qué es el arroz de sushi? Pues, es muy fácil. Mientras elaboro el rollito, os lo voy a explicar. Para hacer el rollito, pues ponemos el arga encima de la esterilla. Y eso sí, nos humedecemos siempre las manos, ¿eh? Las manos tienen que estar húmedas y fresquitas, si no, se nos pega el arroz hasta el codo. Un poquito aquí. Como los grandes cocineros siempre hacen así, ¡up! Tampoco es necesario hacer el ruido, ¿vale? Mirad, ponemos el maravilloso arroz de sushi, que es un arroz cocido. Primero, lo hemos lavado, le quitamos el almidón, lo dejamos en remojo, como la legumbre hemos hecho toda la vida. Y luego lo cocemos. Para darle saborcito, le hacemos un hariño de vinagreta de arroz, porque del arroz también sale vinagre, ¿eh? Y es mucho más ligero para este tipo de comidas, para dar los toques. La vinagreta también lleva un poquito de azúcar y un poquito de sal, ¿eh? Esos viejos trucos os lo iré diciendo poco a poco. Y diréis, ¿qué le está poniendo ahí esa cosa verde? Pues ya sabéis, el wasabi que tanto usamos en la cocina japonesa, ¿eh? ¿Ok? Si lo deseamos, oye, si no nos gusta, no le ponemos. Este atún maravilloso, fresquito, que es facilísimo encontrar buen atún, como siempre digo y nunca me canso de decir, en este maravilloso país. Y ya sabéis, cortamos unas tiritas. Mira, cuanto más homogéneas, cortemos las tiras o los trocitos, mejor porque nos cierra mejor el rollito. Vamos en el medio. Vamos a poner un poquito más porque para qué escatimar con un pescadito tan rico. Aquí se limpia siempre la madera. A mí me gusta siempre todo limpito. Y me tengo muchas manías por la limpieza. Pero es que en la cocina, sobre todo cuando es así cruda, hay que tener una higiene muy exhaustiva. Mirad, pues ahora con las telillas que yo os he dicho antes, que es facilísimo, vamos a mordear y vamos a hacer este formato. Ahora, ponemos el extremo interior en el extremo exterior, aquí, facilísimo. Y ahora giramos, hacemos aquí la forma de un cuadradito, ¿lo veis? Un cuadradito total. Y miréis, no me digáis que este plato no es fácil. Mirad, un consejo. A veces, a lo mejor, se tiende a abrirse, pues no pasa nada. Lo volvemos a poner en la madera y lo volvemos a mordear, facilísimo. Ya tengo un rollito. Este es de atún. Vamos a hacer uno de salmón porque hoy el pescado se lo merece. Y el salmón está tan rico que merece mil oportunidades. El otro pedacito de alga que habíamos cortado. Y este maravilloso salmón. Verá el cuchillo que tengo, ¿verdad? Lo he visto. Parece una katana. Ya, le ponemos otro trocito aquí. ¿Ok? Hemos vuelto a repetir. En el centro, salmóncito, igual que antes. Y ahora, ¿os acordáis cómo iba? Seguro que si me estáis huyendo de ley, facilísimo. Girarle la esterilla y moldear el cuadradito. Pues sí, no os habéis equivocado. Aquí, giramos, igual. ¿Ves? Qué aroma despide larga. Son toques marinos increíbles y sabrosísimos. Entonces, ahora, guardo la esterilla y lo voy a emplatar. Ya veréis qué fácil. Ponemos aquí. Vamos a cambiar la posición de los rollitos. Todo la cocina asiática en general, sobre todo japonesa. Y este tipo te permite jugar con la estética, ya que todos son colores muy vivos. Son todos colores súper vivos, súper bonitos. Te permite hacerlo bien. Tengo por aquí escondiditas unas hojitas de bambú. ¿Veis? Aquí están. Un poquito en agua para que no se estropeen. Pero lo que hago es secarlas un poquito y adornar el plato con ellas. Al mismo tiempo, las hojas son de frescura. Si no tenéis hojas de bambú, pues un poquito de lechuga o cualquier cosita verde que tengáis en casa. Aunque hoy en día las vajillas que venden son tan bonitas. Tanto las formas como los colores que casi no necesitan mucha más decoración. Vamos a cortarlos. Estaréis deseando. Mirad. Bueno, yo voy a cortar uno para que veáis. Se cortan seis porciones. Hacemos la mitad. Y luego de aquí sacamos pues tres. Una. ¿Lo veis? Se visualiza. Siempre digo que para cortar es como dibujar. ¿A dibujar qué pasa? Pues nosotros visualizamos el trazo en el papel, ¿no? Y luego la punta del lápiz dibuja, ¿no? Esto es lo mismo. Visualizamos el corte en el ingrediente y el corte del cuchillo hace el resto. ¿Ok? Así siempre hacemos un buen corte. Mirad. Cortadito. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Aquí cortadito. Y ahora pues voy a cortar elegantemente todos estos juntos para que queden estéticamente más bonitos. Se limpia el cuchillo porque el arroz se pega. Y además con la vinagreta ya dije que tenía azúcar. El azúcar hace el efecto como almíbar y hace un efecto pegamento en el cuchillo que es increíble. ¿Ok? Tener cuidado ahí siempre que no resbale en el filo limpito. Madre mía, qué cosa más bonita que voy a hacer yo. Ya vamos a decorarlo aquí de una forma muy sencilla. Aquí. Vamos a incorporar el salmóncito. ¿Ok? Vamos a darle una oportunidad porque esto es una maravilla. ¿Se acuerdan de lo que dije de los colores? Aquí tengo razón, ¿eh? Aquí. 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 Y esto es aquí. Ok. Y ahora incorporamos el salmóncito. Vamos aquí una oportunidad. Y aquí también. Y también. Bueno, mirad. Se va cumpliendo poco a poco el plato, ¿eh? ¿Veis? Y aquí hay un ingrediente que no lo había dicho, que siempre lo veis en todos los platos de sushi. Este ingrediente es jengibre. Jengibre cortado y luego macerado en una vinagreta también de vinagre de arroz, con un poquito de azúcar, luego que la cocina tiene su truquillo. Pero es muy rico, sobre todo sirve para limpiar el paladar, entre plato y plato. Hay gente que dice, no, es que está muy buen fumado, sabe de colonia. No sabéis lo rico que es y además sirve para limpiar también el organismo, el interior del cuerpo. Se ve que el jengibre en todas las culturas orientales siempre ha sido algo medicinal. Y muy acertado, ya que la medicina sabemos que siempre viene de la naturaleza. Bueno amigos, este mal ha sido plato, ahora me lo llevaré a la mesa y lo tomaremos como cada día. Ahora vengo. Mientras voy a la mesa y pongo el plato, no se olvidéis de apuntar los ingredientes. Ok, hasta ahora. Bueno amigos, aquí me quedo con mis mayores rollitos y a disfrutar del mejor momento del día, que es la comida. Si hay que comer, es uno de los grandes placeres de la vida. Y encima lo podemos hacer más queremos. Suerte amigos y hasta el próximo día.